Néstor Garduño, especialista en protección civil, presenta. Amigos, qué gusto saludarles en este espacio para el comentario presentado por Néstor Garduño, patrocinador de Bateando 300. Uno de los eventos más importantes en el béisbol en este primer trimestre del año es el Clásico Mundial. El Clásico Mundial del béisbol que se creó hace ya muchísimos años, en aquel lejano 2006, cuando se jugó la primera edición, con la idea de tener un campeonato de béisbol que reuniera a las más grandes estrellas del béisbol de grandes ligas, los mejores peloteros representando a su país. Algo así como la Copa del Mundo de Fútbol, pero en el béisbol, que es algo que no existía. En los Juegos Olímpicos realmente nunca tuvo éxito porque nunca iban los jugadores verdaderamente estelares de cada nación, porque cuando se juegan Juegos Olímpicos estamos en medio de la temporada del béisbol de las grandes ligas. Entonces se creó el Clásico Mundial que ha tenido sus altas, sus bajas, ha tenido sus momentos espectaculares, pero en esta ocasión en particular ha habido muchísimas quejas sobre todos los países latinoamericanos que han tenido candados con los peloteros para que representen a sus países dominicanos, venezolanos, puertorriqueños, entre muchos otros. Los estadounidenses no tienen tanto problema porque tienen para echar hacia arriba pitchers, jardineros, infielders, bateadores de calidad, managers. La realidad es que es muy diferente la cantidad que se tiene de peloteros de calidad en Estados Unidos, en el béisbol de grandes ligas concretamente. Y este candado no obedece a otra cosa que el proteger la inversión, proteger la inversión del pelotero. El Clásico Mundial nunca va a poder ser lo que es la Copa del Mundo de Fútbol mientras no vayan los mejores peloteros. Si grandes ligas priva a las naciones de llevar a sus mejores peloteros, jamás, nunca va a llegar a esos niveles. Se convierte en un torneo más en donde las selecciones se arman con lo que les dejan, con lo que se puede. Sí va a haber mucha calidad, sí va a haber muchas estrellas, pero muchos de ellos tienen un candado. ¿Por qué? Pues porque cuestan mucho dinero. A los equipos les cuesta. El equipo dice, si ese pelotero se lesiona en el Clásico Mundial, que además se lleva a cabo cuando el jugador no está en forma, porque son épocas de pretemporada. Si se llega a lesionar un pelotero, ¿quién paga la inversión? Yo, equipo de grandes ligas, tengo que proteger mi inversión. Los jugadores que son promesas, que traen fatigas, que traen lesiones, simple y sencillamente no pueden participar en el Clásico Mundial. Y mientras eso no se dé, el Clásico Mundial seguirá estando a años luz de un torneo que se parezca un poquito a la Copa del Mundo de Fútbol, independientemente de los intereses económicos. No hablemos de intereses económicos, por favor, hablamos de temas deportivos, únicamente lejísimos, mientras grandes ligas sigan prohibiendo que los mejores peloteros vayan al Clásico Mundial. Este video es presentado por Néstor Garduño, el especialista en protección civil, que nos presenta elaboración del programa interno de protección civil para cualquier sector que lo requiera. Hoteles, escuelas, restaurantes, industrias, balnearios, lo que ustedes tengan, cualquier giro que tengan, busquen a Néstor Garduño para estar al corriente con las autoridades, pero sobre todo para obtener toda esta asesoría sobre protección civil, 2215-8255-40, el número telefónico o a través de Facebook con nuestro amigo Néstor Garduño. Nos vemos mañana aquí en este espacio para el comentario en Bateando 300. Saludos, amigos. Néstor Garduño, especialista en protección civil, presentó.